El Colegio Monseñor Leonidas Proaños realizó la participación de oratoria por el séptimo aniversario. La vicerectora Ana Enríquez dio la bienvenida. Los sociales es participar, es saber que tenemos la capacidad de dispararnos aquí delante y de expresar lo que sentimos, lo que sabemos. Simplemente estamos poniendo en práctica lo que en las aulas los maestros entregan a su salud, conocimiento. Y eso es lo más importante, el participar y el hacerle conocer a los demás que tengo la capacidad de hacerlo y que puedo, y que puedo, de la forma que sea, expresarme y sentirme orgulloso de mí mismo. Por eso hemos realizado estos eventos. Más que una competición es el hacer sentir a los estudiantes que ellos pueden hacer lo que se propongan hacer. El tema fue Vida de Monseñor Leonidas Proaños, la participación de los educandos. Vanessa Aguilar, presidenta de la comisión, manifestó que son 18 alumnos que participaron y se prepararon. El objetivo es el incentivo de la cultura. Esto ha sido preparado por el área de lengua y literatura. Existe un estudiante que en este instante está participando en el Cantón Piñas. Tenemos ya un mes, por cuenta de que sabemos que año tras año se conmemora lo que es la fiesta del colegio y también el creador de nuestro colegio, el Monseñor Leonidas Proaños. Entonces, a través de eso, se preparan a los chicos con la oratoria. Y de medida esto, de lo que se ha preparado para el día de hoy, festejar la oratoria con el séptimo concurso de Monseñor Leonidas Proaños, para que se conmemore la vida y obra de él. No tanto un concurso, digámoslo así, sino para destacar la ardua labor que llevan los estudiantes aprendiendo en este colegio, destacando su conocimiento y destrezas de lo que es, de lo que fue. Y lleva emplasmado en cada uno de los corazones de los que estudian en este colegio, sabiendo y conociendo el trabajo que tuvo por los más pobres y los más necesitados. El área de lengua y literatura está conformada por cinco maestros. En ese momento yo estoy encargada de lo que es presidenta de la comisión, porque mi compañera está con un estudiante de la misma manera participando en oratoria en Piñas. Agradeciéndote una vez más, te digo, por la entrevista del día de hoy y que se siga así adelante, incentivando a los estudiantes, a todo el Cantón Guaquillas, que se intercine para la oratoria, para que sigan participando cada vez más y se destaquen los estudiantes en las destrezas y conocimientos que tienen cada uno de ellos. Del Colegio Monseñor Leonidas Proaños, Mauro López Tearo.